y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Nace un nuevo concepto de comunicación en Internet. Cádiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es Constitución Española de 1978 Artículo 3º El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra que nunca con Manoli Lemos. Cada mañana de 11 a 2 con nuestra gente, la gente de nuestra tierra, en su programa Gente de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. 9 y 48 minutos de la mañana de Hoy Jueves en Buenos Días, como cada jueves también a esta hora. Hablamos con las mujeres empresarias, estábamos colocando y metiendo algunos artículos aquí en el estudio, porque voy a saludar y a darle los buenos días y la bienvenida a Amparo Beato del Moral. Ella estuvo ya aquí conmigo no hace mucho tiempo, creo que fue por primavera más o menos. En abril. En abril, justamente estuvo aquí. Ella es la creadora empresaria de la firma de Cae Mi Niña, seguramente la recordarán, que estuvo aquí hablando de su empresa, una empresa de ella, creada por ella, una firma de moda creada por ella. Amparo, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado otra vez de volver a estar aquí contigo. Igualmente te digo. Recuerdo rápidamente también algunos datos de la empresa de Amparo, de Cae Mi Niña. Esta aventura empresarial de esta gaditana de nacimiento y vocación que comenzó hace ya casi dos años, con una idea fruto de su afición a la moda, el diseño y fabricación de ropa bajo la marca de Cae Mi Niña, como hemos dicho. Desde que comenzó su andadura empresarial, Amparo tenía claro que su proyecto iba a respirar gaditanía por los cuatro costados y desde entonces ha llevado el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones de España, mientras se hacía un importante hueco en el mundo de la moda. Pero como lo suyo es inventar y seguir adelante, como buena mujer, valiente y emprendedora, con nuevos proyectos está metida de lleno en un lanzamiento de una nueva línea de tallas grandes, para que todas las mujeres, sin excepción, puedan lucir la frescura y la alegría de sus modelos. Por si esto fuera poco, Amparo está involucrada en un importante proyecto de cooperación empresarial entre Antequera, donde ella reside, y Cádiz, con el que está muy ilusionada y del que nos va a hablar dentro de un momentito. Amparo, buenos días de nuevo, como te decía, tú no paras, ¿eh? No, la verdad es que no. Tú no paras. Voy como una moto, ¿eh? Además, es verdad, porque yo recuerdo cuando estuviste aquí en abril, que presentabas tus diseños, que eran camisetas personalizadas, las recuerdo perfectamente, y ya me hablabas entonces de que tenías en mente otras cosas. Y dijiste, bueno, en su momento hablaré de esas cosas. Esas cosas ya se han hecho, están aquí en pocos meses, y te has lanzado a una nueva línea, como hemos comentado, de moda, específicamente para la mujer, en tallas especiales, para que se pueda vestir la moda perfectamente, y en un importante proyecto empresarial que uniría aún más a dos capitales, porque Antequera es una capital magnífica, por cierto, Antequera y Cádiz. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que hoy vengo muy contenta y muy ilusionada. Salí ayer muy tarde de Antequera. Le estaba comentando ahora a María Ángeles de la MED que, bueno, si esto me lo dicen hace un año, pues quizá hubiese dicho que era imposible, porque el viajar sola ahí de noche, pues como que eso no iba conmigo. Entonces me vine anoche para estar aquí hoy contigo, y para contarte un poco lo que estoy haciendo. Como bien has dicho, sigo con mi proyecto de camisetas, porque la niña, quiero que sea mi seña de identidad, hemos ampliado el fondo de armario de la niña, la tenemos vestida de golf, la hemos vestido de pádel, y la hemos vestido de algo que me hacía muchísima ilusión, que es para los Sanfermines. ¿Ah, sí? Está guapísima. No he traído nada porque lo tengo todo todavía en las muestras. No te preocupes. Entonces estamos terminando las muestras, y hasta que no lo tenga terminado no quiero enseñarlo. La muñeca la hemos ampliado de tamaño, porque al hacer tallas grandes, porque ha sido lo que me han pedido durante todo el verano. Que las camisetas han gustado muchísimo, los vestidos también, pero las tallas pues como que se quedaban un poquito pequeñas, porque la realidad, todas las mujeres no tienen 38 y 40. Efectivamente. Entonces eso es una realidad, y no verla es como ponerse una venda en los ojos. Y bueno, me he dado cuenta que por ahí no van los tiros, y como te dije al principio, quiero que decae y pueda ser todo el mundo, pues todo el mundo no tiene la 40, ni tiene la 38, ni tiene la 36. Evidentemente no. Entonces pues he dicho nada. Claro, pues vamos a por todo el mundo. Y todo el mundo es pues hasta la talla que sea. Sí, porque además yo no soy mujer, como se puede comprobar de forma total y absoluta, pero comprendo, no dejo de comprender, que bueno, porque la mujer va a estar, que no tenga una talla, una 40, 42, va a estar castigada o condenada a no poder vestir moda, y a vestir siempre trajes más anchos y más largos, de un solo corte. Sí, sí, como nuestras abuelas. Más o menos. Más o menos. Y tú has pensado en eso, porque claro, dirán ustedes los oyentes espectadores, sí, tallas grandes sí hay, pero de un solo corte, por así decirlo, se dice así. Exactamente. Entonces la idea es la siguiente. El patronaje que hacemos, o sea, por ejemplo, el vestido que yo llevo, que traigo puesto hoy, pues lo hemos hecho también en la 50. Muy bonito. El que yo llevo es una 38. Entonces quiere decir que cualquiera puede llevar este tipo de vestido, porque al no ir entallado, tampoco necesitas, porque muchas veces una 38 o... Ese modelo es tuyo. Este modelo es mío. Diseñado por ti. Sí, sí, sí. Y hecho por ti. Ponte un poquito de pie, aunque te veamos un poquito en la cámara. El traje... Yo me lo he puesto con un cinturón, le da un toque, pero es como tipo túnica. Entonces, bueno, pues la manga, como veis, va... Una manga caída, con vuelo. Por detrás lleva sus botones y muy bien terminado, va todo forrado desde arriba. No usamos forro, lo que uso siempre son tejidos delicados, como sedas, como piel de ángel. Entonces, para que cuando te pongas un vestido de estos, pues como que te caigan encima y sea muy agradable el llevarlo. Entonces, pues pensamos una serie de modelos que se adaptan a todas las tallas, para que no haya una diferencia entre la talla 38. El que yo llevo una 38, pero lo tenemos hasta la 50. Y queda bien, o sea... No, no, no. Se puede ceñir con su cinturón. Precioso, queda precioso. Y además creo que tienen estilo, con tejidos, ya te he dicho, con tejidos pues muy naturales y luego los diseños, los estampados, pues también son muy actuales. Y la idea un poco es esa. No diferencia a las personas que tienen unos kilos de más de las que tenemos unos kilos de menos. Porque me parece que al final lo único que estamos haciendo con eso son estereotipos que no nos llevan a nada. Y yo lo que quiero es que, bueno, pues que las personas que quieran llevar mi ropa, pues que lleven la misma ropa. No algo especial para ellas. ¿Qué pasa? Que hay que adaptar un poco. Entonces he preferido adaptar a las tallas pequeñas a las grandes. Porque las túnicas se llevan mucho. Y bueno, pues hemos pensado que es una forma de que todo el mundo pueda entrar dentro de... Es que la verdad que el tema de la moda es un poco... Es una esclavitud. Porque si miras las pasarelas y ves a las modelos, cuando lees, ahora que me dedico mucho a leer todo tipo de revistas de este tipo, veo cómo viven. Estas chicas no viven. No comen. Te puedo asegurar que no comen. O sea, se llevan semanas antes de los desfiles y no comen absolutamente nada. Porque es imposible que tú con un metro ochenta puedas pesar cincuenta y dos kilos. Eso es una aberración. Exactamente. Entonces yo como estoy en contra de eso y me imagino que como yo hay muchísimas personas porque el estar más gordo o más delgado no creo que haga a la persona. La persona la hace en otro tipo de cualidades que precisamente no son esas. Por supuesto que no. Y además hay personas, ya sea hombre o mujer, da igual, pero particularmente la mujer porque son más coquetas y es normal que se obsesionan excesivamente con el tema del peso y con el tema de la talla. Y hay que comprender, porque es normal, que durante nuestra vida hay etapas de la vida en las que se cogen tres kilos, se pierde uno o se cogen cuatro y se pierden dos. Pero no hay que obsesionarse con eso, ni muchísimo menos. Exactamente. Cuando realmente hay personas que sí tienen problemas de salud con el tema de la obesidad, que es un problema, digamos, médico. Sí, pero yo pienso que al final tiene que ser una decisión de la persona. El que tú adelgaces o no adelgaces tiene que ser una decisión tuya. Es tuya, porque hay personas que están gorditas y son muy felices. Entonces, bueno, ¿por qué la industria de la moda tiene que marcar y tiene que decirte cómo tienes tú que estar? Tú estarás como quieras estar tú y tú serás la que te ponga la meta o te pongas el límite y hasta aquí, bueno, y si no puede ser porque hay personas que engordan con el aire. Sí. Entonces, yo creo que no es justo que tengan que ir vestidas como hablábamos antes, pues como iban nuestras abuelas. Para nada, en absoluto. Y además, esto no es un... Amparo no es médico, es diseñador de moda, pero hay que comprender que aquí lo ha dicho un médico en varias ocasiones, que no porque se deje de comer se va a adelgazar. Al contrario, se engorda más. Si se pasa alta una de las comidas es cuando realmente se engorda. Exacto, exacto, exacto. Hay un principio físico y metabólico, yo no soy médico tampoco, pero se aprende mucho durante la vida profesional de periodista que dice que cuando alguien no come se salta una comida, lo primero que coma a continuación es lo que el cuerpo coge, como si lo robara y lo guarda como reserva de grasa. Por tanto, ahí es donde se va engordando. Sí, engorda el doble. Exactamente, porque el cuerpo dice esto es lo que tengo, la que tengo que vivir. El cuerpo necesita estar continuamente, pues además recomiendan que se coma como cinco veces al día. Sí, más o menos. Pequeñas cantidades, pero no para las personas que tienen que adelgazar, sino en general. En general. Y sobre todo el deporte. Hacer deporte, hacer no tener una vida sedentaria, almorzar, comer al mediodía medianamente bien y las cenas lo más ligero posible. Lo más ligero posible, sí, es verdad. Hablamos de moda, que es lo tuyo, Amparo, de esa firma de Cae Mi Niña, porque ella, a pesar de que no vive en Cádiz, vive en Antequera y yo te agradezco mucho que hayas venido anoche desde Antequera hasta aquí. Vengo encantada. Ya lo sé. Es una excusa para venir. Por supuesto, y además hay una autovía magnífica para llegar aquí hasta Cádiz. Las camisetas personalidades de Cae Mi Niña, que son todo un éxito y que las has vestido hasta ahí en San Fermín. La verdad que sí. Justamente, y que ahora te aventuras y te metes en este proyecto empresarial importante, de envergadura, pero que ya le vas viendo la realidad, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, la semana pasada salimos, me hicieron un reportaje en ABC de Sevilla, ya me parece algo más. O sea, hombre, no solamente me están viendo ya en Cádiz, ya me están viendo en otro sitio. Bueno, aquí también te pueden ver en cualquier punto del mundo a través de Internet. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. En Antequera también te pueden ver. Exactamente. Pero me hizo gracia porque me buscaron, o sea, me encontraron por las redes sociales. Quiere decir que esto es fundamental. Yo desde que he empezado se lo recomiendo a todo el mundo, a los chicos jóvenes que muchas veces me dicen ay, es que no sé, es que no sé qué. Yo les digo, pero vamos a ver. Si cuando yo empecé yo no sabía ni encender el ordenador, si yo no tenía ni idea. Pero es que todo es ponerte. Y además, es que Internet te abre una cantidad de puertas. Yo he conocido una cantidad de gente por las redes sociales que, bueno, yo pienso que es que es fundamental. Entonces ellos me contactaron conmigo y, bueno, luego me han sacado en un blog de moda, me llevaron a Sevilla al hotel Casa Romana, nos ofrecieron el hotel y hemos hecho, bueno, hemos presentado allí la colección. La verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, he visto un poco el esfuerzo con el que estoy trabajando, sobre todo con la ilusión, más que esfuerzo, ilusión. Yo, te lo dije el primer día que estuve aquí, sigo igual, sigo muy ilusionada, tengo un entusiasmo increíble. La verdad que todo lo que he hecho en la vida le he puesto siempre entusiasmo porque pienso que es lo principal en cualquier proyecto. En el momento que dejas de tener entusiasmo se ha acabado todo. Entonces yo tengo mucho entusiasmo pero estoy viendo además los frutos, con lo cual me entusiasmo todavía más. Exactamente. Y, bueno, entonces estoy muy contenta por eso. Hemos ampliado lo que te decía antes, las tallas de las camisetas. Ya mismo las tendremos otra vez, ya tendremos en la página web. Es que no me da tiempo, literalmente. Tengo a mi familia, los tengo a todos. Es que eres una empresaria de éxito, oye. Bueno, yo no sé si soy de éxito o no. Yo lo que soy es una trabajadora y además estoy encantada de hacerlo. Me encanta trabajar. Yo, la gente que diga que no le gusta trabajar, no, no, uy, qué va. Y como están las cosas... A mí me encanta levantarme por la mañana y decir, bueno, hoy que me toca. Entonces yo creo que el éxito que yo no considero, yo el éxito, para mí el éxito es... Fruto del trabajo. Exacto. El éxito, ¿qué es el éxito? El éxito, yo no sé lo que es el éxito, yo no considero que haya tenido éxito. El éxito para mí es estar haciendo lo que me gusta. Entonces yo todas las mañanas cuando me levanto, digo, a ver, hoy que me toca. Hoy me toca ir a la cooperativa, ¿no? Bueno, pues entonces voy a la cooperativa. Tengo que hacer muchas cosas más, pero a veces por orden. Porque tengo que hacer tantas que si no me pongo un... Bueno, no sé, no haría nada. Organizarte. Me tengo que organizar. Entonces me organizo desde casa y bueno, voy haciendo todos los días lo que me toca. Y yo, es la única recomendación que le doy a la gente que empiece algo, que todos los días haga lo que le toca. No deje para mañana nada. El mañana es hoy. O sea, lo de mañana lo haré, eso no vale. Porque no lo vas a hacer mañana, ni pasado. Tú lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. Entonces esa frase hay que darle la vuelta. Y yo creo que ahí ha estado. Porque yo cuando miro un poco atrás y veo, cuando estuve aquí fue el 16 de abril que presenté la marca, no hace tanto tiempo. Y yo veo todo lo que hemos avanzado y digo, bueno, ¿cómo es posible esto? Y es porque todos los días hemos hecho algo. Sí. Todos los días. Es cierto. No se pueden dejar y mucho menos como están los tiempos en la actualidad en lo que la vida en general y la vida empresarial mucho más, todo esto corre que vuela como se suele decir. Sí. Y si tú no ocupas el lugar que tienes que ocupar en el minuto justo, te lo va a ocupar otro. Vendrá otro. Está claro. Y además tú tuviste esa idea magnífica de Kai Mi Niña que es una marca ya consolidada a nivel nacional con tus camisetas personalizadas de la niña como trajiste aquí en aquella... Estoy encantada de llevar a Kadi por ahí. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, es que me muero por Kadi. Si me permites, voy a pedir mientras hablamos la colaboración, si es posible, o de María del Mar, nuestra compañera, o de María Ángeles para que podamos mostrar los vestidos que has traído de esas tallas para que tú puedas permanecer sentada y puedas por el micrófono comentar mientras tanto lo que vamos a ver, a ver si nuestra compañera puede pasar para que pueda mostrar los vestidos. Graña lo va a hacer nuestro compañero posible. Estupendo. de avisar. Alguien vendrá. O María Ángeles Robles, que es un encanto. Sí, sí, que lo es. La eficiencia andando. Sí, que lo es. Eso hay que decirlo siempre. Sí, que lo es. Estamos en contacto continuamente. Ellas se preocupan muchísimo conmigo, me llaman para todo. En fin, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas ellas, claro. Por supuesto. Tú formas parte de la AMEP desde hace... Desde que empecé. Hace dos años, concretamente. A mí me dijeron que había que estar en todos los sitios y he procurado. ¿Y tú te metes en todos los sitios? Yo me meto en todos los sitios. A mí me dicen... Yo soy muy obediente. Me dicen, esto hay que hacerlo. Pues yo lo hago. Por supuesto. Y ya está. Además, yo recuerdo que tú me comentabas, Amparo, en la AMEP te he encontrado el apoyo, el asesoramiento, la ayuda... Sí, sí. Me han guiado... Sí, sí, sí. En la AMEP, mira, en el Cade de Cádiz, en el de Antequera, también soy socia de, por supuesto, de la Asociación de Empresarios de Antequera. Todas las puertas. Nadie... La alcaldesa tuvo la diferencia de darme una entrevista este verano. Estuvo conmigo casi 40 minutos en su despacho y, bueno, fue encantadora. Luego estuvimos en el show de la moda y pasaron por el stand, el concejal de cultura, que casualmente es de Antequera. Sí, Antonio Castillo. Antonio Castillo. Es de Antequera, ¿no? Que es un encanto. Y, bueno, todos las verdades que se volcaron conmigo y, bueno, yo, en fin, como yo creo que me dicen es que eres muy natural. Bueno, natural no, es que no puedo ser de otra manera. Está claro. Me imagino que uno tiene que... Yo soy como soy. A esto me dedico desde hace cuatro años, con lo cual no puedo engañar a nadie. Ni intento engañar a nadie. No se debe tampoco hacer. Entonces, procuro... Hemos hecho muchas relaciones con muchos empresarios, con muchos diseñadores. Procuro siempre que voy a algún sitio a hablar de algunos porque me gusta que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Así que luego, si no te importa, te daré también dos nombres de dos diseñadores gaditanos, una diseñadora y unos diseñadores que me encantaría que los entrevistara ahí. Bueno, aquí viene, aquí viene mi amiga. Adelante. Mi amiga y mi representante. Buenos días. Vamos a hacer una cosa para que la podamos ver y sobre todo para que Amparo pueda comentar en el micrófono. Tú te desplazas un pelín nada más hacia tu izquierda con el micrófono y su nombre, ¿cuál es? Coral. Perdón. Coral. 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 Exactamente, Coral, bienvenida. Y Coral, no, no, tú no te muevas más. Y Coral se va a colocar justamente al lado de ella, muy pegada, cogiendo los vestidos para que los pueda mostrar. Yo creo que lo vamos a poder ver. Dentro de lo limitado que es naturalmente el espacio y la movilidad. Ese vestido que está mostrando Coral. Pues este que está mostrando Coral es una mezcla de tejidos, me encanta mezclar los tejidos y es lana y la parte de la falda, la parte de la falda, pues es como una antelina con un dibujo, con un print animal, que es lo que se está llevando ahora, con lo cual cuando te lo pones parece pues un jersey y una falda. Entonces esto lo hemos hecho también en talla pues desde la 38 creo hasta la 48 hemos hecho este. Ese vestido que nos acaba de mostrar. Además suave, al tacto, lo que te comentaba. Estamos intentando que se pueda ver en cámara lo mejor posible. Bueno. Si abriéramos un poquito el plano se vería muchísimo mejor. Ahora mira. Pero bueno, ahora mejor. Ahora parece que se ve mejor. Ese es uno de los vestidos. Vamos a ver otro de los que ha traído, ha tenido diferencia de traer a Amparo. Ese que nos va a mostrar Coral. Ese vestido. A ver, esto es una túnica también en un raso. Sí, bueno, así, así muy bien. Mucho mejor. En un raso de seda. La manga sale todo. Es tipo japonés. La manga sale del cuerpo. Entonces queda muy bonito con mucho estilo. Llevan un cinturón que lo mismo te lo puedes anudar al cuello si te lo quieres poner tipo pañuelo o bueno, a la cadera como te lo quieras. Fantástico. Ya depende del toque porque a mí me gusta que cada persona le gole del toque su toque personal. Y son todos diseños tuyos. Todos, todos, todos. Los tejidos y lo que siempre, bueno, los acabados son magníficos porque los hacemos en un taller. La cooperativa la utilizo para todo lo de algodón. Claro. Pero lo que son esta línea un poco más... ¿Qué tipo de tejidos es ese, Amparo? Esto es una licra de... Es una... A ver... Ay, ya me he hecho de la cabeza. No, no te preocupes. Es un raso. Un raso de licra y lleva algo de licra con lo cual es súper cómodo porque al sentarte pues como que no te tira. Claro. Entonces son... Esto es raso. Fantástico. Es otro de los modelos que ha traído Amparo. Dentro de esa línea que ha puesto en el mercado y que es también muy bonita. Sí, y además tiene un estampado precioso. Muy elegante. Eso te iba a decir el estampado. Precioso. Muy de moda porque conjuga los cuadros con el cachemir. Sí. Los tonos morados, grises se llevan mucho. Esta manga va en su sitio, no va caída. Ajá. Este lleva pinzas, la manga es un poco bueno, con forma de campana. Sí. También lleva lo mismo que el otro, también lleva una especie de pañuelo o de cinturón para que te lo pongas donde mejor te guste. Ajá. Y también, bueno, pues lo hemos hecho desde la 40. Normalmente suelo hacer de cada modelo 4, 5, 6, no hago más. A partir de la 40 ¿y hasta qué talla, Amparo? Pues la última que estamos haciendo ahora mismo el otro día era una 54. ¿Una 54? Sí, sí. Y son tallas que se usan, que se venden. Bueno, que se venden. Si te digo, las clientas, tengo muchas clientas, pero las clientas de las tallas grandes las que más. Las que más. Porque, claro, no encuentran a lo mejor lo que quieren en el mercado. No se arrugan, ¿verdad? Bueno, como verás, fíjate que está todo puesto ahí. Son saténes, son rasos, este lleva el cuello de pico, la manga también sale del vestido, pero este lleva un volante en la manga para dar otro toque, forrado siempre desde arriba, como te he dicho, y los forros no son forros, son tejidos también naturales. Me llama la atención una cosa, Amparo, me llama la atención y disculpa, algo importante, diría yo, es el colorido que tienen los diseños. Ah, me encanta. Porque la gente que tiene una talla un poquito más grande intenta huir precisamente de colores fuertes, y en este caso concreto no tiene por qué ser así. No, 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 además, lo único que engorda, y eso sí me gustaría, vaya, por lo menos yo pienso así, cuando una persona está gruesa no debe nunca de ponerse ropa ajustada. Siempre tienden a apretarse mucho y eso lo único que hace es sacar todos tus defectos. Claro. Entonces, lo importante es que vayas con un modelo que vaya a tu cuerpo pero que no te saque, bueno, nada, porque hay veces que te acentúan cosas que no tienes. Pues sí. Y los colores no tienen por qué, eso es una equivocación. Pero sabes que la gente que tiene algo de cierto complejo, de peso, algo tal, de talla grande, intenta poner colores oscuros gracias por la colaboración, Coral, muy amable, muchísimas gracias. Te has buscado una secretaria realmente espléndida. Bueno, ella es además la madre del fotógrafo oficial de la marca. Cuando estuvimos aquí el catálogo, su hijo Caco Delgado trabaja en Madrid en una empresa importante de informática y, bueno, es fotógrafo profesional y él es el que ahora terminaremos la colección en Antequera en el Hotel La Magdalena, nos han dejado el hotel también, cuando tengamos las camisetas de la niña jugando al gol, pues lo haremos todo en el campo de gol y terminaremos la colección allí y ella es su madre. Vamos a hacer una mínima pausa, son las 10 y 10 minutos y seguimos hablando con Amparo Beato del Moral de la firma de moda, diseñadora de moda de Cae Mi Niña. Una muestra, hemos visto, de esos modelos a los que ella ha adaptado y que fabrica en tallas especiales para que todo el mundo, cualquier mujer, en este caso concretamente, ella trabaja exclusivamente para mujeres, puedan vestir la moda sin ningún tipo de cortapisas y sin ningún tipo de complejo que tengan que ser túnicas largas ni sueltas. Enseguida volvemos. Onda Cádiz